Espectacular este concierto. Sacate un chuchuchillo de la luz. Sacate, fica, loca. Gracias, soy. Bautista. A 9.009. Uy, ¿te imaginás que te manden la placa hoy? Nico. Debes estar en el baño. Todo lo que te voy diciendo pasa, ¿eh? Ojo, ¿viste que te dije lo de manzana? Flor, ¿me pasas un...? Mucho cuidado. ¿Qué pasas el coso? Un tenedor. Cosas rojas, sí. ¿Por qué no sabías? ¿Tenedor o cuchillo? La cosa roja esa. Ay, no. No. Corriente, la cosa roja. Tomache. Ay, no, Emma, ese es que parece una crema. Me lo quiero... ¿Viste lo que es? No, no, es increíble. Le ganó a la de... ¿Les gusta? A la de Isabel, boludo. Está piola. Me han ganado un poco. Digan, digan la verdad que la mejor madoneta que comieron en esta casa. Díganlo. Si tomaste suelo y te quedó arreglado. Sí. Bueno, hay que esperar, ¿viste? Hay gente que la hache. Ay, qué pelá. Ah, boluda, pensé que te pido a dormir. Que es re cremoso. Sí, llamámoslo, chico. Es como re mayoniza... ¿Qué dijeron? ¿Qué va a aprender, sí? ¿Querés que venía a ver? No sé, Nico no estaba ahí en la pieza. Y aparte es cásera, es la idea. ¿Dónde está Nico? Tiembrano. No, ¿dónde está el baño? Tiembrano a la... Por ahí, en el confe. Tiembrano a la... No creo. Tiembrano a la pieza. Tiembrano a la pieza. Tiembrano a la pieza. Tiembrano a la pieza. Por ahí estaba durmiendo y no lo vi. Mirá, tomate. ¿Qué pasaría? Después tenías el tomate, ¿eh? ¿Qué tomate? El limón, por favor, sí. Acá. ¿Puedo sacar un...? Es como azúcar. Chicos, atajen para... Para Coty. Está en el confe. ¿Viste esa pasada? Mmm. Con las canciones tristes. Zuzinha. Se sepa... Uy, la... Te lo metes en Tremenda si es tarda. ¿Le falta mucho eso? A eso. Se separó para los chicos. Mira, la palabra de la Junia en algo. No. Hay una que me quedó un buen orto que es buena. Sí, para Gonzalo y para Dancer, sí. ¿Y para Nico? Ahí... Se separaron. Para Nico quedó arroz. Ahora, capaz hay que ponerlo en este. Mentira. Mmm. Nico, duerme. Otra ropa, Nico. Me quedo... ¿Estás bien? Tomá. Bueno, y no. Nomás. Agua. ¿No? Dale, pelotudo. No jodas con él. No, boludo. No estoy jodiendo. Me quedó la comida acá. Lo pongo. No, no, no. Ay, quiere agua. No, puta, boludo. Me quedo acá. Martín quiere agua. Le dio un mate, boludo. Le dio un mate. ¿Más agua? No, ya está, ya está. Sasa me bajó. Ay, quiere agua. Eso es por no masticar bien. No. Mastiquen bien que está fibrosa la... ¿Te gusta la usada mucho con labial? ¿La de Nico dónde está? Vos también. Vos te comés bien. Muy bien. Masticá bien. Debo comer más labial que otra cosa. ¿Me pasan la mayo? Mastiquen bien. Mastiquen bien. Me agarran, ¿eh? Hola. Sí, muy rico. Tienes, canciones, canciones... Alto sanguchito. Sí, la verdad es inexplicable. Va a haber un pedacito más para cada uno, ¿eh? Ay, sí. Y dejamos a... Tomá, ¿cuál es un pedazo de... Es que voy a repetir. Hasta aquí. No embutan. No me lo guardo para la noche, pero no. Uy, se me cayó un frío. ¿Y a la noche qué hacen? ¿Y a la noche qué hacen? Nos vamos al río. ¡Guau! A la noche van a ser ñoques. ¿Voyal, tenés tu pedazo? Sí. Dejálo acá. Este es fantástico.